Reddit pregunta, ¿cuál fue un gran escándalo o controversia y que la gente parece haber ya olvidado? Los clientes del tráfico de niños de Epstein que nunca fueron dados a conocer al mundo, y que de alguna manera se suicidó bajo vigilancia suicida, como Krupp o Rommel, imagina lo sorprendido que él estaba, para suicidarse, así que estás diciendo, dijo, con un movimiento de cabeza, y una sonrisa perpleja y desconcertada, la noche en que murió, los dos guardias estaban afuera, pero solo se quedaron dormidos por un rato, y tú me dices también, que el hombre en su celda, fue sacado esa misma noche, y las cámaras en la pared, por su lugar en el pasillo, simplemente no funcionaron, ¿es eso correcto? Aunque su autopsia puede, poner una duda en el camino, o el medio por el cual su sentencia decía que, esto está completamente resuelto contigo, nadie más estuvo involucrado, y el otro respondió, vete a la mierda, en octubre de 1902, la esposa de Krupp, Margarete Bonende, recibió cartas anónimas y, según algunos informes, fotos comprometedoras de las orgías de su marido, le pidió al kaiser William II, un amigo de la familia Krupp, que tomara medidas contra su esposo, el kaiser respondió encerrándola en un manicomio, estoy impresionado de que tuvieran fotos de orgías en 1902, ok, todos quédense quietos durante 10 minutos, volviendo a Epstein, en curso con el juicio de Maxwell, su socia, no divulgan información para que la élite no huya a Francia, la señora que aparentemente era culpable de traficar niños de nadie, primero, cualquier lista de clientes que él o Maxwell mantuvieran de ninguna manera constituye evidencia contundente de actividad criminal, es casi seguro que hay pruebas contundentes, pero eso seguirá siendo parte de la investigación y el enjuiciamiento en curso, en segundo lugar, publicar una lista sería una clara invitación al asesinato en las calles, lo cual, increíblemente, los jueces consideran que no es muy bueno, menos que ideal, posiblemente incluso una mala idea, querer ver a la gente caer en esos crímenes es completamente justo y todos esperamos que suceda, pero no se van a escuchar a ninguno de esos nombres hasta que los arresten, como debería ser, alguien se sorprendería si Epstein tuviera el trabajo adicional de llevar a personas completamente inocentes a su isla para poder tener nombres, fechas y fotos de ellos ahí para extorsionarlos más tarde, o simplemente insinuar cosas para asustarlos o obtener favores, podrías volar, ver el océano, tomarte una foto cerca de una niña menor de edad que no conoces y volar a casa sin hacer nada malo, entonces podrías tener eso colgando sobre tu cabeza para siempre. Dupont, compañía aún activa, cuando producía teflón vertía cargas de químicos dañinos en el agua y el teflón estaba posicionando a personas en todo el mundo dándoles 6 tipos conocidos de cáncer, lo encubrieron durante décadas, que locura lo malvadas que son algunas empresas, la película Dark Bates con Mark Ruffalo, titulada Aguas Oscuras en España y el precio de la verdad en Hispanoamérica, trata exactamente sobre este escándalo, cosas muy intrigantes, eh, ahora mi sangre está llena de microplásticos, curioso como funcionan las cosas, era para absorber todo ese teflón, vi un documental de YouTube que decía que casi todo el mundo tiene un poco de los químicos de teflón dentro de sus cuerpos, alguien me arrojó un huevo el otro día y este se resbaló, la familia también es rara como la mierda, Pierre Samuel Dupont, el fundador de la familia, alentó el matrimonio entre primos para preservar la sangre pura de la familia, lo practicaron durante décadas hay rumores de que todavía lo hacen hasta el día de hoy, Blue Relations, de Leonard Mosley, es un buen libro que se sumerge en la endogamia, debe haber sido conveniente un viernes por la noche, cada joven de Dupont que piensa dejame caminar por el pasillo de esta mansión y encontrame algo de Dupus y, como dice el viejo refrán campesino sureño, para qué cruzar la ciudad cuando puedo cruzar el pasillo, el linaje de Dupont ha sido puro y limpio durante mil años, oh, genial, el antiguo problema de las personas ricas que se volvieron locas con prácticas genéticas cuestionables, también, John Dupont literalmente se volvió loco y pensó que Dave Schultz lo estaba espiando, Dave Schultz era un ex luchador olímpico de Estados Unidos que John invitó a vivir en su recinto y ayudarlo a entrenar a los nuevos luchadores, John compró en secreto lo que era básicamente un tanque, mató a Dave y luego condujo alrededor de su complejo en el tanque hasta que la policía pudo arrestarlo, eso hace que Mark Ruffalo esté en una película sobre algo horrible que hizo la familia Dupont, Steve Carrell fue espeluznante en Foxcatcher otra película, vivo cerca de la planta más grande de Dupont cerca de Parkersburg, Virginia Oeste, el cáncer es una especie de norma por aquí, si mueres de vejez, lo más frecuente es que mueras de cáncer, todo aquí se siente asqueroso, el metal se corroe y se oxida más rápido que en cualquier otro lugar, nuestro río, el río Ohio, está flagrantemente envenenado, crecí en Delaware en los años 70 y 80 cuando, literalmente, todo en todas partes era Dupont, en ese momento, Delaware tenía la tasa de cáncer más alta del país, año tras año, pero es pura coincidencia, estoy seguro, Panamá Papers, el más turbio de los tratos financieros que deberían haber derribado a personas ricas y poderosas, simplemente se olvidó, casi como si las corporaciones que controlan los medios dejaran deliberadamente de cubrirlos, probablemente se deba a que cuando una periodista usó la información de los papeles de Panamá para hacer su propia investigación independiente, fue asesinada con un coche bomba y el caso nunca se resolvió, es una historia bastante sombría, como implica, el gobierno de Malta estaba involucrado y realmente no hizo mucho esfuerzo para investigar, aunque parece que fue asesinada por investigar a la mafia de Maltise, no necesariamente a los papeles de Panamá, pero, por supuesto, podría estar relacionado, hubo muchos políticos europeos que se hicieron a un lado después de que se dieron a conocer sus nombres, joder, no sé sobre el resto del mundo, pero aquí en Pakistán tuvimos a un primer ministro en ejercicio de puesto después de que su nombre y el de toda su familia aparecieran en los papeles de Panamá, los tribunales habían estado detrás de esta familia dinástica durante casi dos décadas, este fue el clavo en el ataúd, y eso es antes de ignorar las numerosas inconsistencias en su caso judicial de las riquezas de su familia, su hermano, quien dijo, traducido, célebremente hago corrupción pero también hago obras ahora es primer ministro, el hijo del hermano diciéndole a niños de la escuela, traducido, la corrupción es aceptable y que la corrupción no debe ser juzgada en los tribunales sino en una urna, se convirtió en el primer ministro de la provincia más grande, ahora destituido de su cargo debido a la votación, los otros famosos políticos también ocupan el gobierno, a pesar de que la CIA tiene una grabación de ellos hablando de sus cuentas bancarias en Suiza, el país está jodido, esa es la cuestión, no eran ilegales ni turbios, por lo que había muy pocas cosas sensacionalistas allí, está literalmente lleno de las historias más aburridas sobre impuestos, si creas esta estructura de empresa específica para que tus activos estén realmente en manos de una entidad en un territorio de ultramar ex británico, no pagas impuestos, no es material de primera plana, de verdad, el mayor problema con los papeles de Panamá es que en su mayor parte se trataba de una evasión fiscal legal, y no había ningún gobierno al que culpar, no es que dependiera de los Estados Unidos o la Unión Europea tomar medidas drásticas contra la evasión fiscal, cada país elaboró individualmente leyes fiscales que permiten colectivamente la evasión fiscal, esta es la razón por la que los papeles de Panamá no han tenido una cobertura más amplia, porque la mayor parte era legal e intachable, es peor que el cambio climático, porque ni siquiera se puede decir fue Exxon quien lo hizo, todos los países son cómplices. Todavía siento que Equifax se olvidó con demasiada facilidad, la gente debería haber sido arrestada, ese incumplimiento fue resultado directo de la negligencia, cuanto más se hablaba al respecto, más vergonzosos eran los detalles, había gente en mi círculo social que se enorgullece mucho de que me molestara que la directora de seguridad fuera una estudiante de música, antes de esa brecha, ella había sido directora de seguridad mientras habían como 3 a 4 brechas menores, su historial de trabajo en LinkedIn tampoco estaba orientado al nivel de dirección ejecutiva, o C-level, probablemente ganó más con ese paracaídas dorado después de esa cagada de lo que yo ganaré en toda mi vida, justo antes de que se anunciara la infracción, el vicepresidente de seguridad de clientes globales de Equifax renunció a Equifax para convertirse en el director ejecutivo de seguridad, CISO, del proveedor de atención médica más grande de Missouri, él todavía está allí, yo ya no estoy, tengo opiniones, siempre pensé que el momento fue muy sospechoso, pero tiene que haber más, mi información fue parte del hackeo, y toda mi información personal más confidencial, junto con millones más, está en la dark web para el mejor postor por el resto de nuestras vidas, y todo lo que me ofrecieron fue una mísera compensación monetaria o dos años de monitoreo de crédito de mierda, ni siquiera tuve la opción de elegir si quería que Equifax tuviera mi información, parte del problema y del por qué no se hizo más, fue porque no somos el consumidor de Equifax, somos literalmente el producto, y los bancos y otras instituciones crediticias son el consumidor, elegí el dinero y nunca me lo entregaron, si Equifax no supo cómo proteger su propia mierda, cómo van a proteger la mierda durante dos años, que se jodan, esa demanda colectiva fue completamente jodida porque había muy poco reservado para los pagos en comparación con la cantidad de personas que solicitaron, recuerdo que hace algunos años, alguien que afirmó ser una de las personas que realmente recibió un pago público en Reddit y dijo que su cheque de liquidación era inferior a 15 dólares. El derrame de petróleo de BP, en 2015 pasé por un BP repleto y le dije a mi amigo wow, BP tiene suerte de que todos lo hayan olvidado y él dijo, olvidar que, en Alemania existe esta rima, creo que por eso no me olvidé de ella, quien vive en una piña en lo profundo del mar, nadie más gracias a BP, así que sí, he tenido esa rima grabada en mi cabeza durante mucho tiempo cada vez que escuchaba la introducción de Bob Esponja, si la negligencia náutica es algo que deseas, entonces derrama el petróleo y mata a todos los peces, ligera tangente, recuerdo cuando BP hizo una especie de campaña medioambiental en Twitter donde preguntaban a todo el mundo, ¿qué estás haciendo para combatir el cambio climático? o algo por el estilo, tantas publicaciones sobre cómo la gente se comprometía a no arrojar millones de galones de petróleo al golfo, fue increíble, en qué diablos estaba pensando su departamento de marketing cuando pensaron que esa campaña sería una buena idea, lo mismo que las compañías petroleras han estado haciendo durante décadas, señalar a las personas la acción contra el cambio climático para que todos nos concentremos en las personas que, por ejemplo, usan pajitas de plástico en lugar de darnos cuenta de que las compañías petroleras contribuyen en un 70% al cambio climático, acabo de ver el episodio de 30 Rock donde Jack se refirió a él como BP lubricando el golfo y siendo vilipendiado por ello. Ese sorteo del monopolio de McDonald's, ninguna de las piezas ganadoras del gran premio llegó a las tiendas, el tipo a cargo de ponerlos al azar en vasos y cartones después de la producción se los quedó y se los dio a sus amigos, dividiendo las ganancias. Durante años, el documental al respecto es un buen reloj. Hay un agente del FBI que trabajó en el caso y es divertidísimo, se llama Macmillan si actualmente está en HBO. Max, Ulu y YouTube TV en los Estados Unidos, metieron la pata una vez y pusieron la empanada de sándwich de pollo al estilo sureño en un chicken que pedí. Sentí que podría haber estado en ese documental yo mismo después de esa victoria. robó 24 millones de dólares si mi memoria no me falla. Solo se olvidaron porque su juicio fue el 10 de septiembre de 2001. Todo este hilo podría ser solo una lista gigante de cosas que sucedieron la semana anterior al 11 de septiembre. No era solo ese tipo. También había algo de mierda mafiosa, y en un momento se dieron cuenta de que era sospechoso que todos los ganadores fueran viejos hombres blancos, por lo que reclutaron a una mujer negra al azar. En 2016, Corea del Sur tuvo un escándalo político en el que la presidenta Park aún ya fue expuesta por ser manipulada o controlada por un culto llamado las ocho diosas cabal. Corea del Sur estaba literalmente gobernada por una secta. Park fue acusada. Las protestas que venían de lo que eran irreales. Fue como si todo Seúl se levantara. La mejor parte fue como salió a la luz a través de un error tan estúpido. Encontraron un iPad desbloqueado que lo reveló todo y creo que un tipo que se acostaba con la mujer que controlaba a Park dio a conocer los detalles. Yo estaba allí cuando se hundió. Fue un tiempo salvaje. No tuvo algo que ver también con su falta de respuesta al desastre en el que cientos de estudiantes se ahogaron en un barco que se hundía en 2014. Más tarde se reveló que se estaba haciendo una cirugía plástica en una de las instalaciones propiedad del culto el mismo día que ocurrió el desastre. Puede que me equivoqué, pero supuse que esa era la razón inicial. Eso sacudió su presidencia. Pero el verdadero puntapié que inició las protestas fueron esas revelaciones. Además, el hecho de que creo que la controladora de Park estaba usando fondos estatales para que su hija ingresara a una buena escuela, pero eso se descubrió después de los hechos. Para ayudar a los no coreanos a entender, imagínese si se probara que el presidente de los Estados Unidos estaba informando directamente a los líderes de la iglesia de la cienciología. Lo criaron cuando era niño, escribieron sus discursos, lo orientaron sobre políticas, asignaron a los miembros de su gabinete e incluso eligieron su atuendo. Yo estaba viviendo ahí en ese momento. Mi esposa coreana me lo contó cuando se supo la noticia, y sonaba tan loco que pensé que solo estaba hablando de alguna tontería marginal que encontró en internet. Lo más loco es que Park ahora ha sido indultada y liberada de prisión. Fue espectadora de primera fila en la toma de posesión del nuevo presidente hace unos meses. Chico George. Fue encarcelado durante 15 meses por apresar a un acompañante masculino noruego después de una sesión de fotos desnudo, en lo que el juez calificó de agresión premeditada, insensible y humillante. Básicamente lo torturó, y ahora se presenta en programas de televisión en Australia. A veces también aparece en Real Housewives of Beverly Hills. Sé que Housewives no es realmente un faro de moralidad, pero aún así. El asesinato del presidente de Haití. Las historias detrás de esto son tan salvajes. Un pastor de Florida fue acusado de orquestar el asesinato. Algunos de los asesinos publicaban a través de Instagram como si fueran de vacaciones a República Dominicana. Las pandillas se apoderaron del país en el ínterin. El nuevo presidente negándose realmente a cualquier investigación real. Solo un desastre loco y extraño. Puede que no sea una noticia de primera plana, pero hubo una buena cantidad de información vertida recién el momento y luego se estancó. Eso podría deberse a que Haití no está muy bien y la investigación interna no ha ido a ninguna parte. También hay una investigación estadounidense, pero todo es un desastre. Fuente. No tengo idea si es una buena fuente o no. Tengo la sensación de que esto probablemente quedará relegado a un segundo plano una vez que salga a la luz la próxima noticia importante y desgarradora sobre Haití. Wow, llegaste hasta aquí. Gracias por entonarte con Radio Tave. Si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete. Siga, arroba Radio Tave. Hasta la próxima.